Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, para los que no me conocen, mi nombre es Saimar y el mío Alexander y el día de hoy vamos hacia la ciudad donde vamos a vivir a la ciudad de Vento González, desde la ciudad de Marau acabamos de salir ya, son las 9 de la mañana, son aproximadamente 3 horas y media si, por la tranca que hay en la vía, vamos a demorar unas 3 horas y media para llegar y quiero que vean también cómo está la situación de Brasil por el humo que está cubriendo actualmente Brasil quiero que, no sé si se percibe en la cámara bueno, esta es la vía nacional de Río Grande del Sur vamos en dirección hacia Porto Alegre la ciudad donde vamos queda aproximadamente a una hora y media de la capital que es Porto Alegre, de aquí de Río Grande del Sur o sea, vamos a ir cerca de la capital y quiero que aprecien cómo se ve el cielo, el paisaje un poco nublado pero no es nube, no es neblina sino el humo que está actualmente cubriendo Brasil por las quemas que hay en Amazonia, en Sao Paulo o sea, esto es una realidad que estamos viviendo aquí inclusive hay ciudades que están usando ahora, los habitantes están usando tapabocas porque ya se ven afectados por el humo y si se siente a largo plazo se siente un poco las consecuencias de ese humo que está en el ambiente y creo que hacia acá, hacia Río Grande del Sur es uno de los estados que menos se ha visto afectado y está así, imagínate los otros estados que de verdad se han visto afectados está bastante feo se ve, se ve como que si estuviese nublado, como que si fuese a llover si hay tiempo de lluvia pero, o sea, todos los días está así nublado, pero es humo, es humo aunque no se siente el olor a humo pero lo es, entonces es algo grave y hay investigaciones que si continúa así la situación Brasil va a ser prácticamente inhabitable de aquí a unos años estamos entrando a la ciudad de Vila María pueblito pequeño de aproximadamente 20.000 habitantes tiene pocas empresas sin embargo, antes de Vila María, sí hay varias empresas que pertenecen a Marao pero que las personas que hacen vida en Vila María trabajan allí y en Vila María se encuentra un frigorífico que se llama Frigozul este frigorífico, pues, sí contratan más o menos personal, pues y llegamos a la ciudad de Casca continúa por 1, 3, 2, 4, RS, 46 kilómetros esta sería la ciudad de Casca de Río Grande del Sur es una ciudad medianamente grande ¿está policía? no sé, desconozco si hay grupos de venezolanos aquí en Casca de verdad que no tengo esa información no sé si es porque no hay muchas empresas pero es una ciudad tranquila de repente tenga varias metalúrgicas pero desconozco esa información y continuamos el viaje o sea, son diferentes ciudades de aquí hasta Porto Alegre ahí aproximadamente ¿qué es? 30 ciudades más o menos pueblos pequeños más que todo la situación que está viviendo Brasil ahorita con las cuestiones de las quemas y de este humo que está abarcando el 70% del país es bastante preocupante y estamos en Nobarazá aquí se encuentra el frigorífico Agro Barazá siempre están contratando hay una comunidad grande de venezolanos aquí para los que quieren venir a vivir aquí esta es una buena opción también es una ciudad bastante tranquila es un poco sosegada los que vienen a reunir dinero esta es una de las mejores opciones porque no van a gastar dinero en nada porque la ciudad prácticamente lo único que tiene es el frigorífico no tiene centro comercial no tiene nada o sea, para guardar dinero está bien sin embargo, bueno hay ciudades cerca que pueden salir a disfrutar y aquí siempre están contratando sin embargo inclusive tienen un anuncio allá que dice que están contratando vamos a verlo más de cerca aquí en esta ciudad hay una comunidad grande de venezolanos siempre están contratando también y el frigorífico es una buena opción para comenzar esta es la parte esta es la vía nacional y Agro Barazá está en plena vía y la ciudad queda a mano izquierda es un poquito difícil conseguir alquiler en esta ciudad porque no es tan grande ni no tiene tantos edificios como lo tiene Marao por ejemplo sin embargo bueno viviendo aquí o teniendo algún conocido se les hace más fácil conseguir esta es una ciudad bastante tranquila y bastante segura también los que quieren el contacto para ir a trabajar para trabajar allí en Agro Barazá pueden escribirme al Instagram que yo les tengo el contacto de un venezolano que vive aquí en Agro Barazá y trabaja allí ok en Agro Barazá Gracias por ver el video 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 Así que quédense hasta el final Y si les está gustando el video No olviden comentar Y dejar su like Llegamos a Berianópolis La ciudad gaucha ¿Qué decía? Tierra de las longevidades O sea, tierra de los viejos Esta es la tierra de los ancianos Está en rojo ¿Y cómo es esto? Está en rojo y verde Rojo pa'lante Verde pa' Aprovecha y graba Y después de pasar por varias ciudades de Brasil Estábamos muy cerca de llegar a la Sierra Gaucha Donde ocurrieron las inundaciones en Brasil este año Y dejó muchas ciudades afectadas Y muchas personas sin hogar Just come home Gracias por ver el video 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 Y llegamos a la tranca a las 10 y 58 Y rápido, rápido, rápido Abrieron Gracias a Dios Ya vamos otra vez en camino Aquí hay bastantes deslices de tierra Que es lo que están acomodando Como pueden ver Mira cómo se cayó aquel pedazo O sea, me imagino que se vino Por la fuerte lluvia Se vino todo ese pedazo Y cayó allá abajo Cayó allá abajo Todo allá abajo es Aquí están los carros de este lado Que ahora están parados de este lado Para que los del otro lado Exacto Puedan pasar Porque hay un solo tramo disponible En esa parte allí Que hubo deslizamiento de tierra Está solamente pasando Un solo lado de la carretera Por eso hacen estas paradas Hay bastante cola O sea, a qué hora abre de nuevo Y para aquel lado Es una hora para cada lado Entonces comienza Creo que a las 7 de la mañana Y va de 7 a 8 De 8 a 9 y así Así que esas personas Que están de aquel lado Van a tener que esperar una hora Porque acaba de abrir de este lado Entonces Sí Pero ya las personas saben Ya se sabe Y el paisaje es demasiado bonito también Cabe destacar que Hay bastante Bastantes árboles Y es muy bonito Se ve bien bonito Me hace recordar Una parte de Santa Elena En la parte de Hacia las minas Y el día de hoy También el clima Está bastante fresco Hace Hasta haciendo un poquito de frío Porque estos días atrás Ha hecho bastante calor Pero hoy hasta Está fresco Está un poquito frío Y ya van a ver Parte de la vía Que también hubo Deslave Es de deslizamiento Sí O deslizamiento Qué bonito Se veía linda Yo no había visto eso Ahí va papalaz Aquí se puede ver Como esa parte De arriba Se vino Y cayó Allá abajo Porque se ve Aquí esta parte Tipo Que cayó Hacia abajo Hacia el río Que está allá Aquí Bueno Creo que no Fueron afectadas Estas casas Y otra tranca Aquí Ve como man agua Las piedras Eso es siempre Yo creo que La montaña En esta parte Tiene que haber ¿Cómo se llama eso? Un nacimiento de agua Sí Y aquí se ve también Que hubo No sé si Fue parte De las inundaciones De repente Y todo cayó Para allá abajo Todo cayó Para allá abajo Lo que pasa es que Ya han adelantado Bastante Aquí Han escamado Bastante Porque si estuvo Creo que el paso Estuvo interrumpido No había paso No había paso O sea Hubo un tiempo Que no había acceso De allá para acá O sea Porque Inclusive Hubieron Dos días En las ciudades Para allá Que no había gasolina No estaba pasando nada Pues no estaba pasando Alimento Gasolina Nada Solo lo que ya estaba Allí No sé ¿Qué es la montaña? ¿Qué es la montaña? ¿Qué es la montaña? Ah bueno Y si se llega a venir No Sí Bueno Yo tengo un temblor Como O sea Un peligro Como las películas Que se viene Por así Sí Graba aquí Que eso se ve Para allá abajo Mira A ver Vente Eso fue Del desnizamiento Sí De las matas Y después Para allá abajo Cayó Por La montaña Y aquellos pedazos Me imagino que también ¿Eh? Es que abajo también Con el desnizamiento Pero Es que el pedazo Vale Es que no Ay No 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 ¡Gracias!